muy buenas a todos cómo están gente soy su gran bienvenidos de nuevo al canal este es un vídeo a petición de un suscriptor un amigo que me escribió lo siguiente hola amigo está excelente el juego pero podrías hacer un vídeo con el instalador de este juego bueno para serte franco si quieres el instalador del juego tendrías que dirigirte a steam descargarlo pero obviamente el juego cuesta en este caso te voy a entregar lo que les voy a entregar lo que es el juego ya instalado ya completa completamente descargado obviamente yo también lo descargue pero les voy a explicar en qué consiste polybridge polybridge es un juego de simulación independiente donde el jugador tomará en control de todas las construcciones para el bien de la comunidad también se podrá disfrutar de todos los niveles para demostrar la destreza del jugador y los puentes tienen que estar 100% aprobados para que los vehículos puedan pasar el link va a quedar en la descripción del vídeo obviamente en un link de mega apenas lo descarguen van a ver el archivo así en un archivo winrar le vamos a dar clic derecho extraer aquí esperamos a que extraiga nos va a salir esta carpeta polybridge y vemos que aquí nos va a generar estas carpetas obviamente el que lo descargó fue de steam se le agradece a esa persona que lo haya descargado de steam y que vamos a hacer una vez descomprimido le damos doble clic al juego y se nos va a abrir el juego obviamente de polybridge vamos vamos a ver completamente en español campaña caja de arena de steam workshop no le vayan a dar ahí porque no somos usuarios de steam con este juego ya que el juego se descargó por aparte y si es así el juego se nos va a cerrar también vamos a ver galería online donde se van a poder ver varios niveles creados por internet por varios usuarios por internet como vemos acá este y las opciones el volumen maestro los efectos de sonido la música la pantalla completa y variedad de de cosas que podemos hacer en el juego obviamente si le damos y aquí en campaña vemos en el nivel que quede que fue en el día que se grabó el gameplay pasado y con haber compartido el vídeo obviamente en el vídeo anterior había dicho si el vídeo pasado consigue los 200 suscriptores o más esa persona que comentó se lleva un saludo pero en este caso el saludo se lo ganó nada más y nada menos que un amigo que es lucius decimos por haber compartido el vídeo entonces hola lucius soy goku quiero darte las gracias por haber compartido el vídeo de polybridge y recuerda para que muchas personas puedan conseguir saludos así como el tuyo se te agradece mucho y te mando este gran saludo con un triple callo que ni un kame hame ha si tienes fallas con la computadora ya sabes a su gran play arroba su grupo gran player por facebook su gran player por twitter para poderlos atender el mejor en este caso pueden escribir a través del hashtag ts doctor pc si tienen problemas con el juego también háganmelo saber para buscarles una solución bueno hasta la próxima